¿Has superado las expectativas? Las hemos superado en tiempo. Sí que cuando yo aposté por este proyecto y ellos apostaron por mí, pues el fin, el objetivo era llegar donde estamos ahora, pero igual en un plazo de tiempo de cuatro años no, igual de ocho, pero sí, era el objetivo. Lo que no nos esperábamos que fuera de manera tan rápida. Hostia, pues la gente. Yo siempre digo que cada jugadora que ha venido a este club y que lo ha dado todo por nosotros y cada persona que ha formado parte del cuerpo técnico, todos los integrantes del club, desde las niñas pequeñas hasta los entrenadores de fútbol base, hasta la propia directiva, pues todos estos hemos sido responsables de acertar, de estar unidos, de estar juntos y de hacer que nuestra pequeña masa social, pues en cada una de las parcelas que son importantes en un club hayamos acertado en absolutamente todo y esa pequeña suerte en determinados momentos donde el balón ha entrado, pues son lo que nos ha hecho llegar hasta aquí a día de hoy. Bueno, yo siempre hablo de que nunca va a haber rivalidad entre el FC Barcelona y el Levante de las Planas, más allá de los dos partidos que juguemos en contra en la liga, pero yo creo que es un beneficio para todo equipo de Cataluña tener el Barça aquí, es un beneficio. Al final estamos a una salida a la ronda, estamos a tres minutos del campo, muchas chicas del fútbol base pasan algunos años aquí, otros ahí y al final, bueno, pues tenemos el mejor club de toda España a tocar de nuestro campo y eso a nosotros nos alimenta muchísimo.